Para un corrido, señores, tenga presente Alberto Frieto es su nombre, es un muchacho valiente En las cincuenta casas grandes, criado en Estados Unidos Tu padre nunca lo supo, los cajeron de mi anillo Dios abandonó su padre, cuando apenas era un niño Él nunca se triunfó, de que se abriera un camino A ver tu hermano, mi hijo Frieto, a los hermanos menores Tres, cinco fueron cojotes, que les faltaron odores Mi padre y los señor, aquí en Estados Unidos Ella sola se lo trajo, para cambiar su destino La lluvia no le gustó, porque creció con coraje La lluvia no le gustó, porque creció con coraje